Música Muy mal, muy mal, muy mal, pero es preciso No hacemos nada, tan solo lamentar Que lo nuestro no es normal, que se acabó el hechizo Tú no comprendes que lo que doy es real Que así es mi forma de amar Que así es mi estilo Yo no comprendo que tú te hagas pisar Me amas de verdad Y ahí se forma un abismo Pero quisiera que quisieras Que te quiera y que me quieras Como nunca y como a nadie has querido Porque no hay nada más nefasto, negativo, más estúpido y desleal Que un amor en el olvido Porque no hay nada más nefasto, negativo, más estúpido y desleal Que mi amor en el olvido Música Tú no comprendes que lo que doy es real Que así es mi forma de amar Que así es mi estilo Música Yo no comprendo que tú tal vez quizás Me amas de verdad Y ahí se forma un abismo Pero quisiera que quisieras Que te quiera y que me quieras Como nunca y como a nadie has querido Porque no hay nada más nefasto, negativo, más estúpido y desleal Que un amor en el olvido Porque no hay nada más nefasto, negativo, más estúpido y desleal Que mi amor en el olvido Música 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 Música